...de Grupo Parlamentario Popular y en nombre de las tres vocales que me acompañan, tomo la palabra. Bien, los presupuestos de la Consejería de Sanidad y Política Social son unos presupuestos hechos y pensados para los ciudadanos y no en los réditos políticos. Yo creo que desmontan el discurso de la izquierda que hemos escuchado esta tarde aquí, que mienten cuando dicen que queremos acabar con la sanidad pública y con el bienestar social de los ciudadanos. Y digo bien, mienten. En materia sanitaria estamos utilizando los recursos de manera eficiente para seguir avanzando en el terreno de la calidad asistencial. Estamos mejorando la actividad en la jornada ordinaria, con más actividad quirúrgica, con más consultas. Estamos teniendo una ratio de profesionales por cada mil habitantes en atención primaria, acorde a lo que indican las sociedades científicas. Estamos teniendo unas listas de espera por debajo de la media nacional. Y sí que nos gustaría que fueran mejores, y en ello estamos trabajando, pero mejores que la media nacional. Estamos aumentando la cobertura en los programas de atención precoz de cáncer de colon y de cáncer de mama. Tenemos unas instalaciones sanitarias en atención primaria y atención hospitalaria, con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Estamos garantizando el acceso a los fármacos oncológicos, lo contrario de lo que sucede en Andalucía y en Cataluña. Y esto no lo digo yo, lo dice la Sociedad Española de Oncología Médica. Lo dice Redacción Médica el día 11 de octubre, haciendo referencia a la Sociedad Española de Oncología Médica el día anterior. Y dice que ¿por qué no pagan estos medicamentos? Porque resulta que la factura es tal que no le paga la industria farmacéutica y, por lo tanto, no le sirve. Y en algunos hospitales ya no están dando fármacos oncológicos de última generación, porque son muy caros. Y eso pasa en Andalucía. Y aquí presentan en los ayuntamientos –también la han presentado aquí en la Asamblea– mociones diciendo que esto es algo inaguantable. Pero no es inaguantable que en Andalucía o en Cataluña no se den fármacos oncológicos. Estamos manteniendo las plantillas de profesionales en todas las categorías. Estamos pagando los tratamientos de los pacientes con SIDA. Estamos trabajando para que las prácticas que se hacen en la atención sanitaria impulsen y mejoren la calidad de la seguridad del paciente. Estamos promocionando la salud en los colegios y en la universidad. Estamos trabajando y buscando evidencia científica con los profesionales del Servicio Murciano de Salud para definir qué cartera de servicios común es la que tiene que darse en cada una de las áreas que conforman el servicio murciano. Para que todas hagamos lo mismo. Y cuando no se puede hacer lo mismo porque el servicio no se puede prestar, sepamos dónde tendremos que derivar a los pacientes teniendo un centro de referencia. Estamos sufragando los gastos del transporte sanitario a los pacientes que no se pueden desplazar por otros medios y que lo precisan por su estado de salud, no por su estado económico. Para eso está el transporte sanitario. Lo otro será otra cosa distinta. El centro de salud mental de Águilas, que yo sepa, está situado en la Casa del Mar. Y le voy a decir qué profesionales tiene. Tiene un psicólogo infanto-juvenil, un psicólogo de adultos, tres psiquiatras, un trabajador social, dos enfermeros, dos auxiliares de clínica. Por la tarde tienen la dispensación de metadona con un médico de familia y un enfermero. Y yo le pregunto, señora Rosique, ¿cree usted que los aguileños necesitamos más atención en salud mental? Pues debe ser que estamos todos locos. ¿Por qué otra cosa? No se me ocurre. El centro de salud de Totana está terminado, pero es más, es que usted lo presenta como una necesidad imperiosa de prestar asistencia sanitaria. Y yo le puedo garantizar que actualmente todos los médicos de familia y todos los enfermeros que están en el centro de salud de Totana actual tienen su consulta propia, no están compartiendo consulta. Está bien que se haga un centro, se desdoblará el equipo, pero ahora mismo todos tienen su consulta. Luego, no hay una necesidad perentoria de abrir ese centro de salud. Lo pone usted como algo imprescindible, como una merma de atención a la población de Totana. Ya a Izquierda Unida le he dicho lo de Giscarsa, aunque no me ha oído. Y bueno, y se dice que en el área de Cartagena se pierden servicios y que bueno, que las cosas de la oposición es decir las cosas, pero no argumentarlas. Y yo digo, ¿en qué se pierde? ¿Porque se gaste menos, se quitan cosas? No, es que le he dicho desde el principio, este presupuesto es eficiente, se gasta menos y se siguen haciendo las mismas cosas, más y mejor. Porque, dígame usted, ¿en dónde hemos quitado? ¿Qué ratio de profesionales de atención primaria hay por cada mil habitantes? No me lo ha dicho, no lo sabe. ¿Cuántos profesionales en el hospital de Santa Lucía y en el Rosel hay? Tampoco lo sabe. Diga qué nuevos servicios tiene Santa Lucía que antes no tenía. Diga qué centros de salud no se han hecho y que se han hecho en otras áreas de salud. Dígame los 100.000 habitantes que antes estaban en el área 2 y ahora están en el área 8 en el nuevo hospital. 100.000 habitantes. Dígame si no hay más camas ahora que antes teniendo dos hospitales nuevos donde antes no había ninguno. Entonces, dígame argumentos. Cuando uno dice una cosa, está bien que uno esté en la posición y critique, está bien, es una postura de la posición. Pero tiene que llegar a más, tiene que dar datos, tiene que dar datos. Y lo que no se puede venir es a torear a la consejera. Que eso es lo que creo que se ha hecho. Y no es justo, porque creo que aquí somos personas todas educadas y venimos a escucharnos unos a otros. Nos parecerá mejor, peor. Estaremos de acuerdo. No estaremos de acuerdo, pero con educación. Hay que dejar hablar a la gente para que se exprese, porque es que si no rompemos los discursos y rompemos lo que es, entiendo yo, el espíritu de la democracia. Y con respecto a la discapacidad, creo que mis compañeras lo han explicado muy bien, que se está atendiendo perfectamente a todas las personas que tienen una necesidad social. Bien por una discapacidad física, psíquica, porque están en situación de pobreza o están en una situación marginal. Y las partidas ampliables, pues yo creo que todos, que casi todos venimos de los ayuntamientos, sabemos lo que son las partidas ampliables. Porque se utiliza presupuestariamente en todos los presupuestos de las Administraciones públicas. Son partidas que están ahí porque sabemos de la necesidad, pero no sabemos cómo va a terminar esa necesidad. Puede ser más, puede ser menos, pues por eso se ponen las partidas ampliables. Para que en el caso de necesidad se pueda seguir poniendo dinero, que es lo que ha hecho la consejería durante este año 2013. Poner dinero allí donde se necesitaba para atender a todas las personas que lo necesitaban. Y bueno, yo creo que, señora consejera, le animo a que siga a usted, a su equipo. Y bueno, que ignore todas las cosas que muchas veces se dicen, simplemente porque no hay más argumentos que decir. Muchas gracias. Gracias, señora Lorenzo. Señora consejera, para terminar. Miren, el presupuesto...